Pedro el Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh? Dichosos, dichosos los ojos que te ven, efectivamente. ¿Cómo estás, tío? Bien, 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 guay. Bueno, ahora con toda la polémica esta que hay por redes, ¿no? Con el movimiento este de... de Coto, ¿no? Matamoros, de apagón al chiringuito, pues... analizando todo esto y reaccionando un poco a lo que hay, ¿no? Incluso, ahora mismo, no sé si lo has visto, el ABC, el periódico ABC, se le ha dado voz a esto. O sea, una locura, ¿no? medio tradicional. Es que yo lo que quiero que le expliques a mi audiencia es cómo se ha llevado todo esto al término en el que estamos al día de hoy, ¿no? Más allá de Coto Matamoros... Pues fíjate, yo seguía a Coto Matamoros por Twitter y de repente vi que empezó a criticar, bueno, pues... estuvo defendiendo a muerte con el tema Vinicius y Coto lo cree, está convencido de que todo esto lo ha causado el chiringuito, ¿no? Entonces, pues, empezó una campaña de Coto y, pues, sus seguidores le empezaron a seguir y más gente se hizo eco y, bueno, pues gente como Iñaki Angulo, como yo, pues estamos reaccionando un poco a todo lo que está pasando hasta que hoy, en la mañana de hoy, creo que se han superado los 100.000 tweets del hashtag de apagón al chiringuito que lo he reaccionado en mi directo de hoy y viera trending topic, incluso, pues, lo que te he dicho, el periódico ABC ya se ha hecho eco de la noticia. Muy bien. Yo tengo que decir que he hablado con algunos culés. Yo tengo mis pensamientos sobre lo que pasa con Vinicius y lo que no y cualquiera que vea mi canal sabe lo que pienso, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque un culé me ha dicho no es justo que ahora se hayan dado cuenta los madridistas de que el chiringuito es lo que es. No me parece bien, pero también me ha dicho mejor tarde que nunca. Y punto número dos. Y punto número dos. Más allá de que no esté de acuerdo con el caso Vinicius, ¿eh? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Yo creo que se dieron tiempo hace tiempo. O sea, se dieron cuenta hace tiempo. Pero creo que los madridistas ya estaban hartos y creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. El terremoto también lo inició, ¿no? Iñaki Angulo con esa presunta amenaza del chiringuito a Vinicius que vivimos en septiembre del año pasado. ¿En qué está quedando ese tema? Según Coto, lo que dice es que Iñaki tiene una citación para intentar ponerse de acuerdo con el chiringuito. Esto lo dijo Coto en su space de Twitter y en alguna entrevista. Y lo que él dice es que Iñaki no se pondrá de acuerdo ni de coña con el chiringuito. O sea, que van a juicio. Que me parece lógico. Van a juicio. Y lo lógico es... Yo creo que sí. Vamos. Salvo que Iñaki... Ha denunciado a Iñaki Angulo. Correcto. Sí. Según lo que dice Coto, ¿eh? Según lo que dice Coto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver lo que termina. Bueno, ahí tendremos que ver... Tendremos que ver cómo actúa también la parte de Vinicius. Tendremos que ver cómo actúa también esa parte. Claro, porque imagino que Vinicius tendrá que decir algo en el entorno de Vinicius. Claro. Algo tendrá que decir porque están entre medias. Claro. Sí, sí. Porque si realmente fue amenazado tendrá que aparecer por algún lado, ¿no? Esa es mi impresión después de todo esto. Pero aquí, lo importante. ¿Puede ser el final del chiringuito? Al menos tal y como lo conocemos. Un caso Gran Hermano. En Telecinco. Un caso La Noria. Si se van. ¿Pues cuánto ha salido ya de patrocinadores del chiringuito? Ahí es donde iba. ¿Está preocupado Pedrerol? Yo creo que está bastante preocupado porque es lo que te decía. Ahí es donde yo quería ir. Yo nunca he visto en la historia del chiringuito que esto haya pasado. Es decir, que se caigan patrocinadores. Porque yo muchas veces he visto que había hashtag de apagón al chiringuito, de boicot al chiringuito. Un inciso, un inciso. Una vez los culés sí que consiguieron a través de redes sociales en un momento crítico, no me acuerdo qué momento, pero que... No voy a decir la marca, no lo dije ayer, pero el tema este de afeitarse tal, una marca, una de cuchillas de afeitar, se fue del chiringuito. Que eran estos los que daban el titular al final del programa, ¿te acuerdas? Pon el titular de... Sí, algo de mal acuerdo. Y desapareció. Perdón, sigue. Bueno, pues eso. Y por lo que ha ido poniendo Cotamata Moros en su Twitter, que os animo a que le sigáis por si queréis seguir más de cerca esto, que es el que más está ahí. Lo que ha dicho, básicamente, es que ya han caído tres marcas. Yoigo, que el propio CEO de Yoigo, el CEO de Yoigo. Una marca como Yoigo, el CEO, vamos, el mandamás de Yoigo, ha dicho que se daba de baja en la colaboración económica con el chiringuito. Bricot, que es una empresa de bricolaje, también se ha dado de baja y lo ha puesto en su Instagram. Lo contamos ayer, sí, sí. Claro. Y ahora está la última, Flexicar, que ha puesto... Pero Flexicar es gorda, ¿eh? La tienen muchos streamers, ¿eh? Y esto afecta a internet, no afecta a la tele. Y era la principal de Twitch, era la principal de Twitch y del chiringuito. De hecho, hoy en el directo del chiringuito hemos estado viendo de que ya no anuncian Flexicar. Hoy por la mañana no había nada de Flexicar y los comentarios de Flexicar en el chat del chiringuito estaban siendo eliminados. Como si hubieran sido despedidos, como tuvo como Nacho, lo mismo. Como me pasó a mí, totalmente. Bloqueados. Bloqueados. Sí. Hostia, pero de verdad hay preocupación, ¿eh? Hombre, que se te caigan tres marcas yo me preocuparía, ¿no? Pues no sé las que tendrá, pero está la de la casa de apuestas, está también la de los vinos estos de Bornos. El día, el día, ¿no? El supermercado día. Que hoy, por ejemplo, Víctor, hoy la gente de mi chat me ha dicho fíjate en el Insight porque hoy la final de Roma-Sevilla a ver qué publicidad hay. O sea que hoy en el Insight veremos lo que queda, ¿no? Y esta es la situación. Quedan tres marcas y no sé qué pasa, pero yo tengo una teoría. Sí. Y lo he dicho en mi directo. Pedrerol ha metido en la nevera muchos tertulianos cuando han tenido polémica. Igual las marcas están haciendo esto de meterse en la nevera y dentro un mes volver. Sí, cuando se vaya un poco, digamos, la polémica, volver, ¿no? Podría ser también, ¿eh? Yo lo he puesto esto y me han dicho no, Pedro, pero lo han anunciado en su Twitter, en su Instagram, las marcas, no creo que volver sea fácil, tal. Bueno, bueno, no me extrañaría que Pedrerol use la misma táctica como con los tertulianos, pero con las marcas. No me extrañaría nada. Y que se está riendo de todos, ¿no? También. Claro, igual está haciendo que como que va perdiendo, pero en realidad van ganando, ¿no? Igual pueden hacer esa. No sé. Es un tema que me está apasionando porque dije, hostia, ¿cómo puede ser que desde las redes sociales se esté cayendo tantas marcas en un programa de televisión donde dicen que son líderes? Que, por cierto, hoy no han sido líderes. De hecho, Eso te iba a preguntar ahora el tema de audiencias, ¿eh? Como el lazo, ¿eh? En el tema, en Mega, en el canal de Mega, no son ni top 5 líderes de ese canal. No, no llegan a 100.000. Forjado a fuego y cazar recompensas lo ven más gente que el chiringuito. De hecho, Barlovento, la consultora de Barlovento, hoy no ha publicado las audiencias. Hoy no la ha publicado. Todos los días la publica y yo esperando una mañana más a ver las audiencias y no la ha publicado. He tenido que ir a Fórmula TV y a otras páginas a ver las audiencias que tampoco salía el chiringuito. Pero sí que me ha hecho, me ha dado una referencia de que en el top 5 de la cadena de Mega no está el chiringuito. Están, pues, series repetidas u otro tipo de programas que no es en directo. Igualmente son muy amigos estas páginas web también del chiringuito. Son muy amigos. Te digo por qué. Porque yo cuando hice la entrevista a Nacho Tellado que tiene más de un millón de visitas, casi dos millones entre uno, el resumen y todo, el directo y tal, no dieron ni un titular que era tremendo. Y no dieron ni un titular al final. Todos están metidos en el complot. Al final... Pues eso, me ha, no sé, me ha extrañado un poco porque ya te digo, bueno, Fórmula TV y tal son páginas, pero para lo vento es una consultora seria. Es una consultora seria que siempre publicaba las audiencias y este en el día de hoy no lo ha hecho. O sea, es hasta qué punto pierde seriedad esta consultora, ¿no? Haciendo esto. Bueno, veremos a ver, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo con lo que me quedo es lo que comentaba ayer reaccionando a tu vídeo, ¿no? Que es verdad que la televisión, pues bueno, en un late night, al final están acostumbrados, tienen un techo, ya le han tocado ese techo. Aquí la cosa es, por ejemplo, el tema de Flexicar, el tema de Twitch, YouTube, patrocinadores, porque es que si no, no podrían tener tanta gente a todas las horas trabajando, eso es así, ¿no? O sea, si no tuvieran estos patrocinadores, Internet. El chiringuito como marca es Internet. Realmente eso lo han hecho muy bien. Y ahí es donde llegan a todo el planeta Tierra, todo el planeta Tierra. En España se les ve ¿cuánto? Lo que tú decías, 150.000 espectadores. Y bajando. Bueno, y por poner un poco en contexto a la gente, cuando hablan de espectadores únicos, que dicen, no, se han pasado más de 500.000 espectadores únicos. Los espectadores únicos es como el que va al Mercadona, se da una vuelta por los pasillos y se va sin comprar. Es zapping. No compra, es zapping, el que hace zapping te cuenta como espectador único. Lo que importa a las marcas es el share y la audiencia media. Y oye, permíteme que te diga, un 3% de share por la noche, cuando tus competencias son la teletienda, el concierto de la 2, como dije, el documental de Hitler y aquí no hay quien viva que lleva 15 años fuera de misión, pues cuando esas son tus competencias, oye, yo entiendo que llevar a Cristóbal Soria para competir contra las fajas de la señora de 75 años debe ser duro. Pero es que estamos en este punto, claro, un 3% de share a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana es una mierda. No, y que por ejemplo antes cuando era punto pelota en intereconomía sí que tenía sentido porque intereconomía sí que era una... Pero estamos en la 3 media, tío. Que es que yo creo que si... si Mega pusiera lo que decías tú antes, aquí no hay quien viva a la misma hora que el chiringuito, tendría la misma audiencia o más. gana a quien hay quien viva gana más, sí. Pero digo en la misma franja horaria, eh. Bueno, y ya hemos tenido varios episodios. Y luego también hay que decir una cosa, eh. Lo del share, lo del share es muy importante cuando empiezas, cuando acabas. Por eso muchas veces el chiringuito acaba muy tarde, antes troceaban, empezaban el previo, realmente el chiringuito original empezaba a las 12 y media, entonces aumentaba el share, todo. Y eso, quien sabe de televisión, esto lo puede contar, ¿no? Seguramente tú te acuerdes y a ver si lo puedes rescatar. Una vez el chiringuito cuando el Madrid fue campeón de Champions, lo hicieron por la tarde en la sexta. Pues a ver si puedes rescatar el pico de audiencia que tuvo y la audiencia media que fue irrisoria. En un horario de por la tarde, eh. Te digo yo, ahora hace unos meses, el especial del caso Negreira, el especial del caso Negreira pinchó de forma escandalosa, queriendo meter mierda al Barça, eh, gratuita, gratuita, porque es que realmente no podían sacar más de lo que había, eh, eh, especial, tal, con los audios no hicieron eso, con los audios de Florentino, pero bueno. No, no. La cosa, lo que te digo, Pedro, es que pincharon, no sé si fue un 4 de audiencia o un, tú sabes lo que es un 4 en la sexta, un 3 y algo, en prime time. La sexta, en la sexta escena, no es nada. Bueno, ¿y cómo crees que va a acabar esto, pues? Pues es la pregunta que yo lancé en el vídeo de que, oye, puede ser una moda pasajera o puede ser que realmente se acabe, pero claro, yo como no recuerdo que se hayan caído tantas marcas en otro momento del chiringuito, hostia, eh, quizás, quizás no acabe, pero cambien su contenido, o sea, cambien y de verdad digan, hostia, hemos cruzado el límite y deberían. Mañana, si quieres, en tu Twitch por la mañana lo comentamos, pero a mí me llama mucho la atención cómo mete caña Ferreras en el caso Vinicius y cómo no está metiendo caña Pedrerón en el caso Vinicius, cuando al final son dos títeres, con todo respeto siempre digo, del señor Florentino Pérez. Bueno, Florentino con Ferreras se lleva muy bien, ¿no? Algo se ha roto ahí, yo creo. Algo ha tenido que romperse. Claro, está claro. Si no, no es normal que Florentino le permita... Está claro. Está claro, pero al final es eso, Ferreras está defendiendo el caso Vinicius, le está metiendo ahí caña y porque sigue teniendo buena relación con Florentino. Y luego está Florentino que no saludó ni a Juanfe en esa final de Copa del Rey que todos vimos que le negó el saludo, ¿no? Al final son gestos de que yo creo que la relación está rota o no existe ya directamente. Que eso puede propiciar también el final del chiringuito, por otra parte. Porque si Ferreras... Fusivo básicamente. Claro. Bueno, pues nos vemos mañana en tu Twitch, ¿no? ¿Cómo es tu Twitch? El ingeniero Pedro. Ahí estamos, en Twitch. Mañana... También se le ha currado mucho. Sí, he sido creativo, he sido original. He sido muy creativo. Y tu canal de YouTube que ayer te... Pedro el ingeniero, al revés. Vale, fantástico. Pedro, un abrazo muy grande. Dadle un fuerte like. Chao, Vitor. Un abrazo. Suscribíos, un fuerte like ahí y nos vemos, como siempre, como ves, Pedro, en el siguiente vídeo. Que vaya bien, que vaya bien, que vaya bien.